Nada hace falta Si estás conmigo cariño como en un cuento de hadas Me tiro al vacío y tú sin motivos no miras y saltas Y tú tan bonita te llaman galaxia Quisiera besarte me pueden las ansias Voy demasiado deprisa Toda la noche bailando contigo en la pista Al ritmo de mi música sin perdernos de vista No puedo cerrar los ojos cuando te desvista Te prometí que no te iba a hacer daño Te cuidaré aunque pasen los años Tengo claro que contigo me caso Sigo tus huellas, sigo tus pasos